hola cómo están mis amigos aquí con la preciosísima mili la hermosísima cachorrita la más pequeñita que hay ahorita en el mundo como les dije está muy hermosa ahí la lleva la bebé le pusimos mili porque pues es un milagro que viva mire como pueden ver ahí está en mi palma de mi mano es el día 3 ahí la lleva poco a poquito está hermosa la bebé como la pueden ver estamos echando todas las ganas para que mili la hermosa bebé bulldog francés se logre esperamos que sí esperemos que sí se logre la hermosa mili pusimos mili porque es un milagro que aquí esté y también ella le está echando todas las ganas como la pueden ver saludos amigo quique bye bye tenemos camadas disponibles por si alguien le interesa algún cachorro de degree internacional bye bye